¡Hola, hola! Con todas mis chicas bellas cuponeras, bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, mis amores, hoy les quiero compartir esta compra que hice en la tienda de CVS. Estos especiales empiezan diciembre 30 y se terminan enero 5. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar. El primer especial que les quiero compartir es en estos productos de los Cristal. Estos productos en mi tienda están por la cantidad de $1.99. Compré tres porque en la aplicación de Ibota hay un súper reembolso para estos productos. Por los tres se me hace un total a pagar de $5.97. Voy a procesar el reembolso que tiene la aplicación de Ibota que es de $0.75. Límite tres veces, por eso compré tres. La aplicación me va a estar devolviendo la cantidad de $2.25. Si los restamos a los $5.97 que valen los tres, se me hace un total a pagar de $3.72. Si los dividimos para los tres, cada uno nos queda a $1.24. Si ustedes todavía no se han descargado la aplicación de Ibota, les recomiendo que se la descarguen. Es una súper aplicación. Todos los links de los códigos de referencia para ser parte de mi team están aquí abajito en la caja de información. Otro especial súper facilito que está esta semana y nos queda este producto totalmente gratis es en estos chocolatitos de los Hershey's que ven aquí. Estos en mi tienda están por la cantidad de $2.99. Voy a estar utilizando un cupón que está para imprimir en Coupons.com para estos chocolatitos que es de $2. Después del cupón voy a estar pagando $0.99, pero por parte de la tienda de CVS me van a estar regresando un ECB de $1. Siempre me preguntan que no les queda totalmente gratis porque ustedes tienen que pagar, pero para las personas que ya venimos cuponeando desde a un tiempo atrás pues tenemos extra box que nos sirven para rolar las compras y por eso nos quedan gratis. En este caso rolé $1 en extra box. No pagué absolutamente nada de mi bolsillo haciendo este especial totalmente gratis. Otro especial que hice también y que queda pues a un precio razonable se puede decir porque ahorita necesito estos productos y ando en busca también de estos productos. Es en las toallitas estas de bebé que ven aquí ustedes. Esas en mi tienda están por la cantidad de $3.19. La maquinita roja me dio un cupón de $2 en toallitas wipes de bebé, haciéndome el costo final de este producto $1.19. Como les digo no es el mejor precio para estos productos, pero de verdad los necesito, así que por eso fue que los compré. Si es que ustedes pues en su tienda pueden encontrar este producto mucho más económico, estaría súper bien. Otro producto que nos queda también totalmente gratis en esta semana es en los productos de Covergirl. Estos productos están en la promoción de Gasta15 y recibe $5 en extra box. Que son esos que están ahí, fueron los que yo agarré. Y pues hice esta oferta y cada semana la estoy haciendo porque queda con ganancia y eso me ayuda a pagar el resto de mi compra. Así que pues si ustedes quieren probar otros productos, pues pueden comprar otras cosas. Pero yo siempre trato de comprar eso para que me ayude a pagar, tanto cuando hago compras como de papel higiénico o detergente. Así que bueno mis chicas, este especial es Gasta15 y recibe $5. En mi tienda estos delineadores están por la cantidad de $4.99, por $3 se me hace un total a pagar de $14.97. Tenía cupones impresos de la aplicación de Coupons.com, cupones que ustedes pueden imprimir totalmente gratis. Esos cupones me descontaron la cantidad de $9.00, utilicé 3 de ellos. Después utilicé también un cupón de $3.00 en 12 en cosméticos. Haciendo mi compra por $2.97 me regresan $5.00 en extra box. Haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de $2.03. Si ustedes tienen el cupón de Gasta15 y te descuentan $4.00 en cosméticos o Gasta14 y te descuentan $4.00 en cosméticos, pues les quedaría con una ganancia de $3.03 que estaría muchísimo mejor si lo utilizan así. En este caso yo tenía ese pero lo quiero guardar para la próxima semana y el de $3.00 en 12 también lo tenía. Así que pues preferí mejor utilizar ese y el de $4.00 en 14 utilizarlo para la semana que viene. Otro especial también que pueden realizar esta semana y lo pueden combinar pues como ustedes mejor lo crean necesario o dependiendo de las cosas que ustedes necesiten es este especial del P&G. Gasta $3.00 y recibe $10.00. Yo lo combiné comprando los detergentes, los Tide Pots, el detergente líquido y estos dos que son como perlitas. En mi tienda los detergentes líquidos del Tide están por $5.94. En mi tienda los Tide Pots están por la cantidad de $4.94 y lo que son las perlitas están $5.94. Por los dos Tide Pots se me hizo $11.88 por los dos Tide Pots $11.88 y por los dos frasquitos de perlitas pagué la cantidad de $9.88. Por los seis productos se me hace un total a pagar de $33.64. Utilicé cupones digitales y utilicé cupones manufactureros. Utilicé un cupón digital de $2.00 para el Tide y un cupón que vino en el P&G de $2.00 también para el Tide. Utilicé un cupón de la app de $2.00 para el Tide Pots y uno del P&G de $2.00 para el otro Tide Pots. Y $2.00 de la app para las perlitas y $2.00 de el periódico. Recuerden chicas que estos cupones del Tide solamente se puede utilizar uno, así que por eso los combiné con los de el app. Otra cosa, pues ya les voy a conversar lo que pasó en este especial. Después sumando todos estos cupones me resta la cantidad de $12.00 solamente en cupones. Se me hace un total a pagar de $21.64. Pero como les dije anteriormente, si tienen extra box para rolar, ustedes vendrían rolando un extra box de $10.00 y pagando de su bolsillo $11.64. Si lo dividimos para los seis productos, nos queda cada uno a $1.94. Pero si no, si ustedes están empezando a cuponear, están empezando o este es su primera compra, pues ustedes deberían pagar la cantidad de $21.64. Como les dije, ustedes pues pueden hacer esta combinación de los productos de gasta $30.00 y recibe $10.00 como a ustedes mejor les convenga. Hay varias cosas que ustedes pueden combinar para realizar este especial. Bueno, mis amores, en esta parte les quiero dejar saber que tuve problemas con los cupones digitales porque solamente se me estaba aplicando uno de la app de el Tide y no se me estaba aplicando ninguno para estos otros dos productos. La cajera se portó muy mala gente, se portó muy grosera, incluso me levantó muchísimo la voz. Yo pensé, literal, me estaba gritando. Entonces, yo simplemente le dije que los cupones de la app no se estaban aplicando. Y pues ella muy groseramente me giró la pantalla de la computadora y me dijo, mira, tú no puedes utilizar los cupones de papel y los cupones de la app. Y le dije, sí, yo sí puedo porque son dos cupones, no son de papel, o sea, manufactureros. Pero bueno, mis chicas, al fin de cuentas, pues la muchacha me imprimió el recibo y literalmente solamente se aplicó un cupón de $2.00 para el Tide que estaba en la app. Y le dije, mira, se aplicó el cupón de $2.00 para el Tide, este, el cupón de papel y el cupón de la app. ¿Por qué no se pueden aplicar para los otros? Este, llamó a su manager y pues la manager muy amablemente me dijo que no me preocupara y me imprimió un extra box de $4.00 por esos productos. Pero como les digo, hay cajeras que son muy groseras y pues nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Simplemente nosotros estamos haciendo una compra la cual estamos estudiándola para que bajen los números y pues prácticamente son cosas que pasan. Para que ustedes también vean que pues si ustedes ya vienen estudiando su compra un día, dos días antes y pues si no les sale, ustedes simplemente cancelen su compra o literalmente, este, pueden ustedes quejarse a las personas de Customer Service si es que la cajera o la persona que les atendió, pues no les atendió de buena forma. Otro especial que pueden combinar esta semana de la oferta del P&G es los detergentes más el shampoo. En mi tienda están estos Head & Shoulders 2x12. Recuerden que hay unos que califican para la compra 2x12 y estos otros que son más grandes es compra uno y recibe el segundo 50% de descuento. No se me vayan a confundir, estos son los que califican 2x12 y este de aquí no, este es compra uno y recibe el segundo 50% de descuento. Lo mismo pasa con los Herbal Essences, estos igual están 2x12, pero hay solamente dos de estos que están calificando, estos naranja y los de color azul. Porque hay otros que dice compra uno y recibe el segundo al 50% de descuento. Si les van a dar sus 10 dólares en extrabox, pero les va a salir un poco más caro el especial. Bueno, de todas maneras les dejo saber por si ustedes quieren realizar este especial. Aquí están los shampoos que califican compra 2x12 dólares y los que están compra uno y recibe el segundo al 50% de descuento. Como lo dice aquí la etiqueta, de todas maneras gastas 30 y te regresan 10. Pero el especial que les voy a mostrar es con estos otros shampoos. Lo vamos a combinar con estos detergentes del Tide que en mi tienda están cada uno por la cantidad de 5 dólares y 94 centavos. Son estos que ustedes ven aquí de 32 lavadas. Espero que ustedes puedan encontrar estos productos. Para este especial voy a estar utilizando, como ven estos cupones de aquí, están los 2 Head & Shoulders 2x12 y los 2 Herbal Essences 2x12. Voy a estar utilizando un cupón de 3 dólares of en Herbal Essences, un cupón de 3 dólares en 9 en Head & Shoulders y voy a estar utilizando un cupón de 2 dólares para el Tide. Aparte de eso, mis amores, bueno, si ustedes no tienen el cupón para el Tide, que es el cupón del periódico, pueden utilizar el cupón que está en la app, que es de 2 dólares para este producto. También voy a estar utilizando un cupón del periódico del P&G de 3 dólares en 2 Herbal Essences. También voy a estar utilizando un cupón de 3 dólares en 2 Head & Shoulders y también voy a estar utilizando un cupón de la máquina de roja de 4 en 18 en shampoo. Como les digo, vamos a combinar los Herbal Essences, los Head & Shoulders y el Tide. Por todos estos productos me da un total a pagar de 29 dólares con 94 centavos. Como les digo, vamos a estar utilizando todos estos cupones. Después de los cupones me va a dar un total a pagar de 11 dólares y 94 centavos. Si tienen 10 dólares en Extra Box para rolar, vendrían pagando de su bolsillo la cantidad de 1 dólar y 94 centavos. Si lo dividimos para los 5 productos, nos queda a 38 centavos cada uno. Pero si no, ustedes van a tener que pagar la cantidad de 11 dólares y 94 centavos y les regresarán 10 dólares en Extra Box para que puedan utilizarlo en su siguiente compra. A mí este especial se me hace súper bien si ustedes necesitan shampoo. Y bueno, mis chicas, aquí les voy a mostrar. Este fue un dólar de los chocolatitos. Este es el Extra Box de un dólar de los chocolatitos. Este de aquí es el de 10 dólares por la compra de los productos de P&G. Y este de aquí de 5 dólares fue el Extra Box que me dio por los productos de el Cover Girl. Bueno, mis chicas, aquí está mi recibo. Y pues como pueden ver, aquí se me aplicaron los 3 cupones de lo que fueron los Cover Girl. Se me aplicaron los cupones 2 del Thai, 2 de los Thai Pots y 2 para los productos de Perlitas. Y miren, aquí fue lo que yo les dije. Aquí está el de Thai. Aquí se me aplicó el cupón del Thai. Y pues ustedes ven, sí se me aplicó el cupón de mi app. Aquí está estos 5 dólares que dice 5 dólares Rewards y 1 dólar de Rewards. Son este Extra Box que me dieron por una compra online que jamás me llegó. Y me devolvieron 6 dólares en Extra Box, así que los apliqué ahí. Estos fueron 3 en 2 en cosméticos. Los 2 dólares para las wipes. Y yo pues aquí dejé perder varios de mis Extra Box, mis chicas. Porque, ahí está cámara. Porque yo no quería pagar mucho de mi bolsillo. Así que básicamente dejé perder como 6 o 7 dólares en Extra Box. Pero como les digo, yo tenía varios que ya se me iban a vencer. Y pues este, prefiero mejor pagar con Extra Box que sacar más dinero de lo que es mi bolsillo. Así que pues literalmente no, muchas gracias. Y como no se me aplicaron los 4 cupones más, o sea los 2, perdón, los 4 dólares en cupones para los productos del Thai. Entonces pues dejé rolar más Extra Box de los que pues yo tenía pensado. Pero bueno, no importa. Pagué un total de 6 dólares y 76 centavos. Más taxes, 9 dólares y 50 centavos. Y pues bueno, esta fue mi compra, mis chicas. Como les digo, pues a veces sale y a veces no sale. Pero de todas maneras, yo no iba a pagar algo pues por lo que no estaba predispuesta a hacerlo. Así que ustedes pueden ver, fue un total de 6 dólares y 76 centavos. Lo que pues me salió toda esta compra, todos estos productos. Si no hubiese tenido el problema de los cupones, pues me hubiese quedado básicamente igual. Y no hubiese tenido que rolar más Extra Box. Pero no importa, no hay problema. Los recuperaré en el Club de la Belleza súper rápido. Como les digo, pues ahí es donde ustedes pueden ganar sus Extra Box. Aparte, aparte de eso, me quedó 2 dólares de ganancia de los productos del Cover Girl. Así que eso también me ayudó a pagar un poquito más mi compra. Me regresaron 16 dólares en Extra Box. Como les dije, sí roleé un poquito más, como 7 u 8 dólares más. Pero como les digo, nada que no pueda recuperar en el Club de la Belleza. Así que bueno, mis amores, espero les haya gustado mucho este video. Trato de hacerlo lo más sencillo posible y lo más detallado posible para que ustedes puedan utilizar sus cupones. Recuerden que hay más ofertas que ustedes pueden realizar esta semana. Yo quería probar las perlitas. Jamás las he probado. Las he probado y también quería tener detergente. Porque ya tengo demasiado, demasiado shampoo. Y pues 3 cabezas no utilizamos mucho shampoo. Así que bueno, mis amores, muchísimas gracias por su apoyo. Las quiero muchísimo. No se olviden de compartir este video. Si estás suscrita a mi canal y todavía no has hecho clic en la campanita, te recomiendo que lo hagas. Para que YouTube te avise cada vez que hago un video nuevo. O estoy haciendo un en vivo para que no te pierdas ningún especial. Los especiales a veces corren solamente por un día. Así que pues espero que ustedes hayan dado clic a esa campanita. Y bueno, mis chicas, muchísimas gracias mis bellas cuponeras por el apoyo y por estar aquí. No se olviden que todos los links de los códigos de referencia están aquí abajo en la cajita de información para que ustedes se puedan descargar todas las aplicaciones y tengan un ahorro extra en sus compras. Las quiero muchísimo, muchísimas gracias por ser parte de mi canal Cupones Gratis. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós.